Con una de las noticias que va a seguir marcando, por cierto, esta jornada, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que va a permitir a padres trabajar a distancia. Esto por el adelanto de las vacaciones de invierno de los escolares para hablar sobre este y otros temas del ámbito sanitario. Tomamos contacto con Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública y ahora directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está Paula? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Frecia. Gusto saludarte. Gracias por esperarnos porque parece que estaban cayendo algunas gotitas en algunas zonas de Santiago. Un poquito. Sí, ahora... Sí, un poquito. Doctora, ¿qué le parece esta decisión de adelantarlas a las vacaciones? Bueno, la verdad que yo lo he comentado, me parece que se deberían haber tomado una serie de medidas previamente antes de suspender las clases. La suspensión de clases en los niños, sabemos el efecto negativo que tiene, no solamente el punto de vista educativo, sino que de salud mental, el impacto que tiene en la familia. Por lo tanto, debería haber sido la última medida que se tomara en la situación sanitaria que tenemos hoy día. El Ministerio ya, el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud ya tomaron esta decisión. Por lo tanto, yo creo que hoy día hay que tomar una serie de medidas desde el punto de vista de salud para hacer este periodo de suspensión de clase lo más corto posible. Eso es, yo creo que ya la decisión se tomó, por lo tanto, aquí hay que tomar una serie de medidas. Optimizar, rápidamente agilizar la vacunación de los niños, los que no se han puesto la vacuna, tanto del COVID como la de la influenza. Eso es tremendamente relevante. Estamos con virus respiratorio sincicial, pero también tenemos virus influenza. Y por otro lado, yo creo que es muy importante adecuar el sistema de salud pediátrico, transformar camas intermedias pediátricas, no adultas, pediátricas, en UCI pediátricas, aumentar los servicios de urgencia, fortalecer con recursos humanos y, por supuesto, hacer una campaña comunicacional muy fuerte del punto de vista de medidas preventivas. Doctora, cuando se escucha a las autoridades sanitarias, se dice que una de las razones por las que se ha tomado esta decisión es porque se ha proyectado el PIC de enfermedades respiratorias y, de alguna manera, se adelanta eso. ¿Haciendo en alguno de lo que usted señalaba, se podría haber evitado, se puede evitar en un PIC de enfermedades respiratorias, en este caso, que está, según las autoridades, previsto como para la primera semana de julio, en promedio? A ver, yo creo que más allá de evitar, yo creo que sabíamos que esto iba a suceder. Lo dijeron muchos expertos este año, durante los meses de febrero o de marzo, que este año iba a ser particularmente para los niños un año más complejo. Uno, porque volvían a clase, que es muy positivo que vuelvan a clase, y los niños habían estado encerrados los últimos dos años, por lo tanto, no habían estado expuestos a virus, y, por lo tanto, la cantidad de niños expuestos a virus, como el virus respiratorio sincicial, iba a ser mucho mayor. Por lo tanto, aquí deberían haberse tomado una serie de medidas durante los meses de abril, de marzo, abril. Primero que nada, con respecto a la comunicación de riesgo. Nosotros lo dijimos en abril. Estaban los casos bajos, había una cierta relajación, había una baja percepción de riesgo, y en ese minuto había que fortalecer la comunicación y también las campañas de vacunación. Hoy día estamos, con respecto al COVID, con una dosis muy baja. Nosotros hicimos un estudio donde vemos que la dosis de refuerzo de los niños de 3 a 5 años no cubre más de un 12%, 12,5. También, desde ese momento, haber fortalecido todos los servicios pediátricos, haber capacitado pediatras, enfermeras, auxiliares, haber aumentado la red asistencial, desde el punto de vista de camas UCI pediátricas, sabiendo que esto iba a afectar a los niños. Una vez, habiendo hecho todo eso, obviamente, teniendo un PIC, se toman medidas, además, coayudantes como la que se está tomando hoy día. Pero no me parece que la primera medida de resguardo sea suspender las clases, porque es un impacto brutal que producen los niños y en las familias también, los padres que no están yendo a trabajar. Por lo tanto, hoy día son medidas que ya se tomaron y hay que mirar para adelante cómo vamos a hacer que este periodo sea lo más corto posible. Debiese haberse reconvertido camas, que era muy en línea de lo que decía el exministro, por ejemplo, Enrique París, de primero eso y luego enfocarse a qué es lo que se suspende. ¿No habrá también que trabajar en una reconversión para la semana y meses que siguen, doctora? Me parece que, por supuesto, todas estas medidas que estoy hablando, yo creo que tienen que tomarse desde ya. Si no se tomaron, ¿y de manera paralela? Realmente agilizar, de manera paralela, agilizar la vacunación, la vacunación de influenza, la vacunación de los niños del COVID, de los adultos que nos han puesto la vacunación, porque probablemente la influenza va a afectar fuertemente este año también y va a afectar principalmente a los adultos desde el punto de vista de hospitalización. Por lo tanto, ya debiéramos estar tomando reconversión de camas guti en UCI pediátrica. El virus respiratorios inicial afecta a los más chiquititos en general en cuanto a hospitalización, menos de un año, menores de dos años. Por lo tanto, probablemente vamos a tener un aumento de requerimiento de camas UCI pediátricas y tenemos que fortalecer las UCI pediátricas con intermedio pediátrico, con camas... Como se ha hecho en adultos. Hemos aprendido durante la pandemia que se puede hacer, hay que hacerlo con los niños hoy día. Doctora, han sido bien críticos desde el exministro Mañalich de París de haber hecho, por ejemplo, otro tipo o haber tomado otro tipo de medidas y luego adelantar las vacaciones. Pero también en la administración, en la que usted era subsecretaria, se tomó esa medida. Incluso fue tema de autocrítica para uno de los exministros de salud. Se podrían haber hecho también las cosas distintas, ¿no?, de no haber cerrado los colegios una vez que comenzó la pandemia, que fue lo primero que cerró y lo último que abrió de partida. Sí, yo creo que uno mirando para atrás y con el tiempo y con la perspectiva, uno probablemente dice podríamos haber hecho esto o esta otra cosa. Yo quiero recordar que en ese periodo la incertidumbre que había con respecto al virus, a los virus, no sabíamos quiénes eran los que se contagiaban, no sabíamos si los niños se contagiaban gravemente. Estamos en una situación mundial con mucho más duda y también yo quiero recordar que teníamos una presión tremendamente política desde el punto de vista de cerrar los colegios. Cuando el ministro Raúl Figueroa intentó en varias oportunidades hacer un esfuerzo gigantesco para abrir los colegios, tuvo mucha, mucha resistencia de muchos actores. Por lo tanto, la situación es muy distinta y hoy día yo creo que todos, todos están de acuerdo que cerrar los colegios no es la medida más oportuna, la mejor medida, porque el impacto que ha producido estos dos años en los niños es muy importante y tenemos que evitarlo lo más posible. Creo que hoy día la decisión ya se tomó, tenemos que hacer que eso sea lo más corto posible y en paralelo tomar todas las medidas sanitarias que sean necesarias para evitar que la medida para tener más camas, para evitar los contagios, sea suspender las clases. Ahora, respecto a este dictamen que usted también se refería para que las familias se planifiquen y que puedan trabajar a distancia, ¿no? Ayer desde la dirección del trabajo aparece este dictamen que lo estamos viendo para que los padres puedan trabajar durante las próximas vacaciones escolares argumentando que tienen un hijo menor de 12 años. Ahora, lo que dijo el exministro Mañalit señalaba que esto es ilegal porque se requiere que el Minsal declare primero una alerta sanitaria con toma de razón por un aumento de enfermedades respiratorias adicionales a COVID. ¿Qué tan cierto es la ilegalidad de este dictamen subsecretario? ¿Doctora? Yo no tengo tan claro la parte jurídica de esto. Lo que sí me parece que son medidas tomadas un poco a la rápida. Sabemos el impacto que produce en la fuerza laboral que los niños estén en sus casas de un día para otro y por lo tanto se están tomando medidas de alguna manera para paliar las medidas que ya se tomaron. creo que esto también produce impacto en el trabajo porque obviamente una persona que va a trabajar y que tiene que de repente pasar a teletrabajo no es tan fácil y por otro lado las personas que tienen la posibilidad de teletrabajar en las actividades laborales que tiene no es la gran mayoría principalmente de la fuerza laboral femenina por lo tanto no sé cuánto va a impactar de apoyar a esas familias desde el punto de vista de solucionar el problema de trabajo que los niños hoy día estén en las casas por lo tanto yo creo que hay que tratar de evitar al máximo yo creo que más allá de que estas son soluciones que se toman evitar al máximo que los niños pierdan clases el colegio el colegio no solamente es una instancia de aprendizaje es una instancia de protección de cuidado de alimentación tiene otras otras extraordinidades positivas que son muy importantes la escuela por lo tanto creo que acá las medidas que tienen que tomarse rápidamente el Ministerio de Salud es tomar todas aquellas medidas para poder tener la red asistencial lo suficientemente fuerte y consistente para evitar que las medidas que se tengan que tomar sea suspender las clases ahora es lo que usted está desempeñándose doctora Daza en este centro de políticas públicas e innovación en la salud de la Universidad del Desarrollo se hizo un seminario ayer respecto a las preferencias de los chilenos en la salud pública y privada y quizás muy en línea de lo que se está hablando por ejemplo en uno de los trabajos que se ha hecho en la convención ¿qué es lo que se dio como resultado detrás de este estudio doctora Daza? bueno efectivamente nosotros estamos hoy día en un centro de políticas públicas e innovación en la Universidad del Desarrollo cuyo objetivo es hacer propuestas concretas desde el punto de vista de las políticas públicas en salud basado en evidencia pero también escuchando a las personas que las personas sean actores activos de parte de estas propuestas de políticas públicas hicimos focus group hicimos la primera jornada participativa y además una encuesta y ahí uno de los resultados más evidentes y el resultado más importante que vimos que cuando le preguntamos a las personas dónde se quieren atender las personas dijeron más de un 60% un 63% dijeron yo quiero tener la opción de elegir puede ser en el sector público o en el sector privado quiero tener la opción de elegir cuando vimos hicimos esa pregunta en forma abierta para no incidir en las respuestas las palabras que más se repitieron fue porque es mi derecho porque es mi libertad porque yo quiero elegir probablemente siempre me atiendo en el sector público pero no quiero que me quiten la opción de hacerlo sabemos como CIPC y como sociedad que no todas las personas tienen la opción de elegir pero tenemos que avanzar como Estado como sector privado y nosotros como académicos para tener esa opción por lo tanto nosotros vamos a promover una serie de propuestas en ese sentido para poder avanzar y solucionar los problemas que tienen las personas hoy día tenemos dos millones de personas que están esperando un especialista en el sector público ¿qué hacen las personas que están en FONASA el sector B, C y D? va y tienen la posibilidad de comprar un bono y ir a un especialista o hacerse un examen en un laboratorio o ir a algún doctor o hacer algún procedimiento que ellos por lo tanto tenemos que dar oportunidades que las personas tengan esa opción y eso es lo que las personas valoran las personas el elegir las personas lo valoran como un hecho en sí más allá que si se atienden en el sector público o privado creo que tenemos que escuchar a la gente y valorar lo que ellos quieren bien doctora Daza muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana que tenga buen día muchas gracias Frecia un abrazo gracias